Para resolver esta ecuación aplicaremos esta fórmula ya que mediante el método de aspa simple no es posible. Así que primero, ¿quién es el valor de A? A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea el que está por acá, el 1. El B es el que le acompaña al x, o sea acá invisible que también está el 1. Y el C es el independiente, el que está solito, el 5. Ojo, siempre con todo y signo. Ahora sí, reemplazando, ¿qué tendríamos? En la parte de arriba primero viene acá en la fórmula menos B, o sea el menos y ahora el B que es 1. Ahora viene más menos raíz cuadrada y dentro de esta raíz viene primero B al cuadrado. O sea 1 al cuadrado que sería 1 menos 4 multiplicado por A por C. A ver, 4 por 1 es 4 y 4 por 5 es 20. 20 resulta, ¿verdad? 4 multiplicado por 1 y por 5. Ahora debajo, 2 por A, A vale 1 y 2 por 1 es 2. Ahora solamente tenemos que desarrollar lo que está dentro de esa raíz. ¿Y cuánto sale? 1 menos 20 es menos 19, ¿verdad? Y menos 19 se puede escribir como menos 1 por 19. Es lo mismo, raíz cuadrada de menos 19. Y debajo el número 2. Ahora, como acá aparece raíz cuadrada de un número negativo que es el menos 1, acá tenemos la propiedad que eso es igual al número I, imaginario, también llamado complejo. Así que solamente reemplazamos acá, sería menos 1, más menos, esto que vale I. I multiplicado por esto es lo mismo que escribir así. Raíz cuadrada de 19 por I. I todo sobre 2. Y acá tenemos, vamos a tener dos respuestas. La primera respuesta con el signo más y la otra respuesta con el signo menos. O sea, todo igualito y solamente va a cambiar el signo, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a colocar. Primero voy a colocarlo igual. Ya está. Ahora, de acá solamente se va a quedar el más, borramos el menos. Y acá lo contrario, borramos el más y se queda el menos. Esta es la primera respuesta que le llamo x sub 1 y esta es la otra respuesta que le llamo x sub 2. Y listo. Dos respuestas.